Un saludo muy especial para todos los ciudadanos y conciudadanos de nuestra amada patria Guatemala. Porque no también para todas aquellas personas que están fuera de nuestras fronteras, que Dios les bendiga. Reciban un saludo muy especial a nombre del profesor Peño Manarroyo, vecino de nuestro glorioso municipio de La Blanca, en el departamento de San Marcos. Hoy precisamente quiero aprovechar esa oportunidad que se me da para poderles expresar de lo más profundo del corazón un poema que quiero dedicar a todos aquellos que canto a los que están luchando por rescatar vidas, como aquellos que exponen su vida por salvarla de otros, como todos aquellos que estamos sufriendo tan fatal situación del coronavirus. El poema que hoy vengo a recitarles se titula Fatal Situación. Ante fatal situación de dolor y tristeza, se extremece mi corazón que hoy lo confiesa. Tantos hermanos fallecidos y tantos corazones dolidos por este virus mortal que ya parece el final. No es tan fácil aceptarlo, pero vamos a enfrentarlo, confiando en el cordero que fue clavado en un madero, pero que también resucitó y a los cielos ascendió. Y hoy es nuestra fortaleza en los momentos de plaquetas. Adelante, adelante señor presidente, con esa fe tan latente, luchando con mucho esmero, creyendo en el Dios verdadero. Honra también mencionar a aquellos que sin cesar entregan su labor inmensa, del cielo vendrá su recompensa. Que ocasión más proficia, para olvidar el odio y la avaricia, clamemos unidos en oración, sin importar raza, color o religión. Doctores cual guerreros, policías y bomberos, desafiantes día a día, con honor y gallardía. Oh divino y poderoso Jesús, guíanos con tu gloriosa luz. Que suplico con el alma entera, por el país de la eterna primavera.